¡Suscríbete al canal! La presentadora de televisión ha enseñado a través de las redes sociales cómo ha disfrutado de un día de parque al lado de su niño, y con ellos ha estado también su hermana. Eva G. N. Zález en el parque con su hijo Cayetano. El pequeño se lo ha pasado en grande en el columpio, viviendo por primera vez esa experiencia con tan solo ocho meses. Aunque de momento le tienen que ayudar, parece que le ha gustado mucho esta aventura que ha compartido con su familia. El niño no le ha quitado ojo a su mamá, que estaba sentada justo a su lado en otro columpio. También María, la hermana de Eva González, ha compartido una imagen disfrutando del cariño de su sobrino, y todo apunta a que habría viajado desde Sevilla, de donde son, para estar en este puente de diciembre al lado de su hermana y el pequeño de la casa. Cayetano Rivera lucía un mono muy navideño con una capucha con dos cuernos y una naricilla roja recordando a un reno. En familia es mucho mejor la presentadora ha escrito, nuestro primer columpio y con la tita María González. No existe mejor plan en el mundo, mientras que su hermana ponía, no hay mejor plan para pasar la tarde del sábado. Su primer día de columpio. Te amo mi niño. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.